Eso, eso, tú disparame, tranquilo que yo te puedo subir la mira facilito Ahí te asomo mi cabecita para que me dispare Esa era la táctica más poderosa del juego, toma tu dap y me voy Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están cracks? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy está habiendo una partida que la verdad estuvo muy épica Pero al final la verdad me dio un poco de rabia porque me encontré a un hacker No sé si sea un hacker porque no me dio ningún tiro, no me pegó ninguna granada Y la tormenta no me quitaría toda esa cantidad de vida O sea, esta es la vida, estaba así, o sea, estaba completo Cuando vi, ¡pam! Aparecí con esta vida Y así que pues eso, vean el video cracks, lo quiero mucho Esta es la parte 5 de la nueva serie que es Rumbo Heroico cracks Así que pues espero que dejen su like para que me apoyen a subir Heroico cracks Así que pues es para subir Heroico por tercera vez, pero esta vez solo en solo O sea, solo en solo pues, no sé si me explico Esta vez solo voy a jugar en solo Solo voy a jugar en solo Y nos vemos en la partida, ahí nos vemos Bueno cracks, aquí estamos ya aquí en el avión bros Y no sé dónde caer, a ver, dónde caigo ¿Dónde caigo cracks? Porque me lanzo ya y voy a caer en Factory ¿Por qué? Porque tengo tiempo sin caer en Factory Y estamos en camino heroico cracks, esta es la quinta parte chamo La quinta parte de, de, de rumbo heroico chamo La quinta parte ya es, la quinta parte de la nueva serie, o sea ¡Ah! O sea, está bien chido, ¿no? Está bien chido, está chido, está chido, está chido Pues, bueno Tengo la misma ropa de siempre Cosas como son Aquí en el F40, si caen en el lado mío Los Diola Y escucha gente ¡Santraos míos! Corre, 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 corre ¡Corre! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estás? ¿ zeggenas? PRO Si le disparan nada más me aleja Si le disparas me alegraría Esa era buena Eso es lo que me gusta A ver pues Doy pena aquí Cuando subo aquí doy pena Ajena Por si alguien se lo come Me gustaría mucho la verdad No sé si se han dado cuenta Que en este rumbo heroico He puesto muchas minas La verdad me gustan las minas Y no sé por qué estoy hablando tan lento O sea si tipo como que me gusta Así ve Y estoy hablando muy lento Así como que así ve entiendo Por camper brody Hay otro Estaba peleando con el otro O sea salido de carroñero Que ratón soy no Y bailo aquí porque puedo y porque quiero A ver Si te vuelves a asomar Cagado Loco preciso amiga Ya me pongo pro Asómate putito Te voy a dar amor Abajo Bajo Bajo el crack Se atrevió Brody Se atrevió Se atrevió a bajar O sea que va a ser una jugada Super epicarda Ojalá y me salga Ojalá y me salga esa jugada Que quiero hacer Porque quiero y porque puedo A ver comer Vamos a comernos esto Es cosa mía Antes de decir usar Y ahora dice comer Pero bueno Tenía pared Perfectísimo Primero tengo que ubicarlo Obviamente No llega Llega No llega No llega Bro 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 Ay que buen tiro Que buen tiro Que buen tiro Que buen tiro A ver Está aquí Está aquí No, al ratón de médano Sube, mira, pedazo de gato A ver, cúrate, exacto, exacto No se va a ir, no se va a ir No Me pego No tengo ganas de estornudar, crack Eso, eso, tú disparame Tranquilo que yo te puedo subir la mira facilito Ahí te asomo mi cabecita para que me dispare Esa era la táctica más poderosa del juego Toma tu dap y me voy Cracks, si quieren Si quieren matar a gente Lo que tienen que hacer es como que quedarse ahí con unos noobs Parados para que le disparen Y cuando se asoma le suben la mira Esa es la taquiconga Hay una aquí arriba, creo ¿No? Sí Hay una aquí arriba ¿Dónde está? ¿Aquí arriba dónde está? ¡Bru! ¡Bru! ¡Oh! Ojo Se va a venir otra vez por acá Ahí está, crack Ahí está, crack Otra vez Se va Y yo le voy ¡No! 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 ¿Qué? ¡Oh! Yo estaba corriendo ahí como un gafo Y logré salir de la casa No voy a decir que la hice bien Porque ni siquiera supe que la iba a hacer Así que pues eso Me quedo callado mejor ¿Saben qué? Me queda bien Y él seguro me está buscando en la casa Pero no sabe que yo he llegado Me fui De aquí, ¿no? Las cosas como son ¿Será que voy a la casa? ¡Ahí me está buscando! ¡Mira! ¿No le di? Crack Pero ¿Eh? Me voy a montar en la casa Me voy a meter en la casa Me voy a meter en la casa Él no se va a esperar que yo esté en la casa Él va a creer que yo estoy lejos Escúchame, escúchame Él seguro va a subir Yo le voy a subir su mira, crack Para que vea el rostro A ver Ojo ¡Se está matando! ¿Muerto uno? ¿Viene ahí? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? No, pues no sé Me voy Lo que sé es que me voy, ¿eh? El día de venir El día de venir por detrás Así que tené pendiente ¿Eh? Escuché ahí pero con silenciado, ¿eh? ¿Dónde estás, crack? ¿Eh? ¿Por qué me acuesto? Ahí está Pues, la verdad No sé qué hacer con mi vida Eh, escucho pasos, ¿eh? ¡Míralo! ¿Viene aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a venir? ¡Qué buena jugada! Le agarré mucho la... Como se movía, brother Esto es para... Para esto sirve, Moco Brother Para esto sirve, Moco Para pego de peces en una casa Ya saben Cómplense a Moco ¿Vein? ¿Vein? Cómplense a un personaje Moco Es demasiado bueno Llego 5 kills Ojalá y gane, bros Ojalá y gane, bros Ojalá y gane, bros Eso es lo que puedo decir Están 7 expecteándome Y yo aquí Flipando la vida Quedan 18 18 Y pues esto Ya me aburrí No hay nada aquí No hay una glosa Por si acaso no Charlie murió Ya tengo mochila el 3 Pero igual aquí intercambio Porque puedo Y porque quiero Y porque quiero Y porque puedo Así que eso Ay, le doy una patada A la cosa esta Quedan 17 Y yo aquí ¿No? Quedé como un tonto Anoche Ay, me ya Muerto No se dio cuenta No se dio cuenta De nada Y toma tu like Digo, toma tu dab No, no Nada Se dio cuenta Estaba perdísimo Perdísimo Este crack Estaba súper perdido Reperdido Re-contra perdido Súper perdido Hiper perdido Que me cayó Así como yo jugando Fortnite Perdido Voy construyendo No soy tan perdido No soy tan perdido Al menos se pone paredes Uy, ojo Ojo, eh Aquí hay uno aquí arriba Me puede subir Bueno, ya tiene la altura Así que tengo que tener Cuidado De hecho Puxomina Bajó Disparó Subió Golpeó Se movió Cambió de arma Se está moviendo ¿Dónde está? Yo lo que hace es que Le voy a subir la altura Y lo voy a matar Con un tiro en la cabeza Eso es lo que sé Eso es lo que yo sé Así que Pues eso ¿Eh? Chocado La tormenta Tiene que A juro moverlo ¿Eh? No A la zona Si da Curo No puede ser ¿Será que voy? Me voy a tomar la altura Yo me voy a quedar por aquí Porque yo soy Un jugador Que juega con táctica Ok Esperando a que salga 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 Ok Crack ¿Vas a salir de ese Tullito de zona? Ahí va Y es para cuando Lo pueda posicionar bien Eso Eso Tocadísimo Tocadísimo Tocado 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 Más que tocado No se muere Es inmortal Ok ¿Eh? ¿Qué? What the fuck Está buggeadísimo Crack A ver Es que yo estoy atrás Así que yo le voy a disparar Por aquí ¿Dónde está Cracks? ¿Dónde están? No tengo granada Para tirar ahí ¿Será que está aquí adentro? No ¿Pero dónde están? ¿Qué hacen con su vida? ¿Cómo hacen para escapar? No creo que esté ahí ¿Verdad? No No está ahí Ya fuera ha salido No me pregunten ¿Por qué se onda Cracks? ¿Tiene que salir? Sal bro Sal Oye sal Crack Sal Sal Mira la tormenta Te va a matar Sal Sal bro Ok No hay nadie ahí Ya sabemos que no Hay nadie ahí Uy quédate Tres en tres Esto What the fuck Quedan tres Y yo aquí Esperando A que pase la vida ¿No? Ahí no ya Ojo 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 Y no le doy tiro en la cabeza Crack Como no Cuando necesito Uy está súper chocado Cuando necesito darle los tiros en la cabeza No se los doy Claro no es que cuando no los necesito Si se los doy Siempre los necesito ¿Sabes? Pero cuando lo necesito más Es que no se los doy ¿Me entienden? Like No Ay Dios mío Brother No Ay Dios mío Quedan dos Ay Dios mío Crack Anda Júrate De la ventana O sea Volteó Y ya Me comenzó a disparar Como una bestialidad Bestiality Bestio Show Creo que está en la piedra Gigante El tipo que Comenzó a disparar Hay días Espectiándome What the fuck Ay Tiempo What the fuck Me disparan Ay Muerte Voy a hacer un nuevo Me muevo Me muevo Me muevo Y todavía Me culo rápido Y la tormenta viene No puede ser No puede ser que así muera No puede ser que así muera No puede ser que así muera Ay loco Perdón No, no, no Tengo que rullar Tengo que rullar Tengo que rullar Tengo que rullar ¿Cómo? No me pregunten Estoy muy Estoy muy Difícil aquí Y puede que el otro Esté por ahí Y que me pueda disparar Tira tu modo Por ahí Saca Nada me detiene Nada me detiene Muerto En tu cara Queda uno Llevo ocho kills Puedo ganar la partida Si me concentro Si está abajo Puedo ganar la partida Llevo ocho kills Me está abajo Tiene que subir O tengo que bajar Si tengo que bajar Me puede subir la mira Si tiene que subir él Yo también le puedo subir la mira Así que Los dos estamos muy graves Aunque él me puede subir la mira Más fácil a mí Si tengo que bajar Así que ojalá Y él tenga que subir Tiene que venir Ven crack Voy a hacer la técnica De que Como que no estoy aquí O sea Voy a quedar aquí Como Para que no me vea Para que él crea Que yo me vine Más para atrás Para que cuando venga Le subo la mira Sabes Yo creo que venga Yo creo que venga A ver A ver ¿Eh? Ahí, ahí, ahí ¡Es mi momento! Ay, como no estoy vivo Como no está vivo Como no está vivo O mejor dicho A ver Tengo que bajar Tengo que bajar lentamente Ahí está Esta partida puede ser mía No puede ser No puede ser que vaya a perder ¿Qué? ¿Y cómo me quito la vida así? No llevo ni un aquí Bro Este hombre es más hacker que yo jugando Minecraft ¿Qué? O sea, miren, voy a hacer una repetición Ahora de cómo Lentamente cómo me quitó esa vida No me dio ninguna granada, no me dio ningún tiro Ni la tormenta me puede quitar eso Vean, uno, dos, tres ¿Vieron eso, cracks? O sea Este hombre es hacker Y no llevaba ni una kill, cero kill Ganó con cero kills Bueno, al menos me hice ocho kills Que estuvo muy épico, cracks Así que pues eso, eso fue todo el video Si les gustó, dale like, cracks Y yo Si les gustó, dale like Si les gustó, dale like Dos mil likes Si quieren que siga con la serie esta De rumbo heroico, cracks Así que pues eso, nos vemos en otro video, cracks Los quiero mucho, adiós